Música Me fui de aquí sin saber que en una calle pusieron mi nombre, en una puerta colgaron mi estampa y en un museo guardaron mi alma. Allá arriba hay otros como yo, futbolistas que no han muerto, porque su fama es protegida en un enorme salón. Soy Isidro Lángara, delantero del Real Oviedo. Nos vemos el 27 de febrero en la ceremonia de votación 2023. Bienvenidos a casa, a la fama, a la Oviedo. Música